Aprobó un texto sustitutorio para esta decisión que se está tomando para el retiro de cuatro UITES del Fondo Privado de Pensiones. Cari Saldaña se encuentra en el Parlamento. Contigo, Cari. Pedro, buenas tardes. Efectivamente, en estos momentos se ha llevado la votación que ha alcanzado 84 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones por el proyecto de ley que permite, como bien has comentado, el retiro de hasta 17.600 soles del servicio de aportes privados. Es importante mencionar, Pedro, que en estos momentos el Parlamento viene debatiendo un decreto especial que tiene que ver con el retiro excepcional facturativo del 100% de los aportes para aquellas personas mayores de 40 años que no aportan desde hace cinco años a sistema privado de pensiones. El retiro, si es que es aprobado, debería darse en un solo desembolso en los 30 días hábiles hecha la solicitud por el aportante. Sin embargo, Pedro, lo que se ha pedido es votar en dos oportunidades. El primero para hablar del retiro del 100% y el otro para votar el retiro del 95.5%. Esto ha pedido del congresista Ricardo Burga que ha estatizado que es necesario que queden unos fondos para los pensionistas del sistema privado para evitar en todo caso que tengan problemas adelante y que queden desprotegidos del sistema de salud. Ha hecho precisión que debería debatirse en todo caso este punto excepcional. Sin embargo, hay que precisar que ya se ha aprobado el nuevo retiro de hasta cuatro UITs de las AFP. Sin embargo, continúa el debate sobre este punto excepcional, Pedro. Ya en estos momentos se están interviniendo los parlamentarios y posterior a ellos serían sometidos a votación. No sé si tienes alguna consulta en estudio. Si es que ya quedó definido, Cari Saldaña, del retiro de cuatro UITs. ¿O cabe la posibilidad de que se tome la decisión de otro monto por retirar de aquellos dueños de sus aportes en el sistema privado de pensiones? Solo hasta el momento, Pedro, se ha aprobado el retiro de hasta cuatro UITs que equivale a 17.600 soles. Esto sí ha sido aprobado con 84 votos a favor. Sin embargo, hay que precisar que hay un punto de debate en el Parlamento en torno al retiro del 100% de los aportes de la AFP. Y es justamente, como has comentado, a un grupo muy pequeño, que estamos hablando mayores de 40 años, que no aportan desde hace cinco años al sistema privado de pensiones. Ellos podrían retirar hasta el 100%. Sin embargo, este punto, Pedro, está siendo debatido en el Parlamento en estos momentos. En que hay dos opciones, Pedro, o el 100% de sus fondos o el 95.5% de los fondos. Con el interés de algunos parlamentarios de que este 4.5% se mantengan en sus cuentas para garantizar el acceso a la salud de los asegurados en sistemas de pensiones privados. Es lo que ha enfatizado, en todo caso, hasta el momento en el debate del Parlamento. Bien, con esa precisión nos queda más claro el panorama que se está registrando dentro del Congreso de la República. Aprobado esta decisión, que en su momento se empujó en el Congreso para que se retire cuatro nuevas UITs del Fondo Privado de Pensiones, 17.600 soles, y ahora mismo se viene debatiendo lo que podría ser el retiro al 95.5% o el 100% de los aportes del Fondo de Pensiones de aquellos mayores de 40 años que hace cinco años no vienen registrando ni un solo aporte en su cuenta individual. Vamos a ver qué decide el Parlamento en los siguientes minutos. Mientras tanto, regresamos al panorama electoral que se registra en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima. Gracias, Cari Saldaña, por la información alcanzada. Ya saben, el...